Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 3 de noviembre del 2020 y vamos a ver cómo funcionan las memorias. Ya está terminado el cuaderno técnico 9 en el que está toda la documentación que os voy a contar aquí, está todo ahí, todos los ejemplos y todo está descrito aquí en esta wiki. Lo empecé a hacer en septiembre, pero lo he acabado ahora en noviembre y por eso estoy sacando los vídeos. Vamos con la primera parte de este vídeo y lo que vamos a ver en todo este grupo de vídeos sobre las memorias, vamos a ir viendo cómo partimos de un elemento mínimo de almacenamiento, como es el biestable D, cómo a partir de este biestable D construimos los registros de un bit, cómo los registros de un bit los agrupamos y construimos registros de n bits y cómo luego los registros de n bits los convertimos en bancos de registros y por último los bancos de registros los convertimos en una memoria síncrona que es lo que tenemos en las FPGAs. También veremos un poco de cómo se mapea dispositivos en memoria. Pero vamos a empezar en este primer vídeo, por esta primera parte, el biestable D y los registros, que esto es una cosa que ya conocemos de los tutoriales, pero vamos a hacer un breve repaso. Y es que recordar que aquí cuando estamos trabajando con los chips digitales, por ejemplo aquí en esta es mi FPGA, solo tenemos tres tipos de elementos. Tenemos las puertas lógicas, los biestables y los cables. Las puertas lógicas nos sirven para transformar o combinar los bits, los biestables son los elementos de almacenamiento, que el almacenamiento mínimo es el biestable D, que me permite almacenar un bit. Y tenemos los cables, que son los que me permiten transportar los bits. Entonces vamos a empezar por el ladrillo básico, que son los biestables de tipo D. Y esta es la pinta que tienen, ya lo conocemos, los hemos manejado mucho en los tutoriales. Yo los tengo con el símbolo de la chincheta para mostrar que lo que hace es que retiene información, deja fijada información, pues este, el biestable D básico, tiene una entrada de reloj por donde le llega el reloj del sistema, que en el caso de la Alhambra, el reloj del sistema es de 12 MHz, aunque se puede elevar con el PLL, pero ahora para los diseños básicos usamos los 12 MHz, y significa que a esa frecuencia de 12 MHz se muestrea el dato que llega por aquí, por la entrada. Llega un bi de entrada y a la frecuencia de 12 MHz se captura ese dato y se almacena en el biestable y permanece ahí estable durante el periodo de reloj. Y sale por aquí por la salida. El problema de los biestables D es que están constantemente capturando, muy rápidamente, todo el rato están capturando. ¿Y para qué los utilizamos? Pues típicamente para retrasar señales. Tenemos señales de control, pues metemos varios biestables D, y entonces estas señales las retrasamos un ciclo, dos, tres o cuatro, o todos los ciclos de reloj que nosotros queramos. Para utilizarlo para una captura de verdad, porque aquí está todo el rato capturando, y dices, ¿y cómo hago para capturar solo en un momento determinado? No solo a la frecuencia de 12 MHz. Pues ahí aparecen los registros, que el registro más básico que hay es el registro de un bit. Los registros tienen una entrada de datos, en este caso un registro de un bit, pues tendrá una entrada de datos de un bit, como siempre son sistemas síncronos, siempre metemos aquí alrededor del sistema, y tiene por aquí una entrada de load, que es la que captura el dato cuando esto se ponga a uno. De manera que ya el registro no captura todo el rato, sino captura cuando nosotros le digamos. Si esta señal la ponemos a uno, captura. Si la dejamos todo el rato a uno, pues va a estar todo el rato capturando a la velocidad del reloj. Por eso aquí normalmente lo que metemos es un tick de captura, que es un pulso, que dura solo un periodo de reloj del sistema, y justo en ese periodo se captura el dato que nosotros queremos en ese preciso momento. Bueno, pues esto, aunque ya lo hemos visto, vamos a repasarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí en Ice Studio, vamos a empezar con el ejemplo básico, en el que tenemos un registro de un bit, y lo que vamos a hacer es que vamos a capturar unos datos que nos vienen de unos pulsadores. Pero antes, ¿cómo se construye este registro de un bit a partir del vía estable D? Pues si nos metemos dentro, aquí tenemos nuestro vía estable D, que también lo llamamos vía estable del sistema, porque esta funciona a la velocidad del reloj del sistema, que es esta de aquí. Vemos que su salida es esto de aquí. Con una etiqueta lo volvemos a llevar aquí hacia atrás. En vez de tirar un cable, pues normalmente utilizamos etiquetas para que los diseños sean más limpios. Y fijaos lo que está ocurriendo. Tenemos aquí un multiplexor de dos entradas y una salida. Cuando la señal de LOAD está a cero, lo que se selecciona es este valor de aquí. Es decir, el propio que sale del vía estable. De manera que cuando la entrada del LOAD es cero, cuando llega una señal de reloj, un flanco de subida del reloj, se captura su propio dato. Es decir, que si había un cero, pues se captura un cero. Y si había un uno, se captura un uno. Es decir, que mantiene su valor. De forma que alguien que esté observando lo que ocurre aquí en el bit de salida, pues lo que verá es un valor estable, que cambiará en algún momento, pero es un valor estable. ¿Qué ocurre ahora si la señal de LOAD la ponemos a uno? Pues que ahora, en vez de seleccionarte esta entrada, se selecciona esta de aquí y ya se captura el dato que viene de fuera. De manera que en cuanto ponemos la señal de LOAD a uno, se captura el dato. Y esto ya cambiará con el dato que venga de fuera. Si la señal la ponemos a cero, entonces se queda recordando todo el rato, capturando todo el rato el valor que tenía. Y así es como funciona este registro de un bit y como lo implementamos a partir de nuestro ladrillo básico, que es el biestable D. Bueno, pues vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver cómo funciona. Ya lo hemos hecho en los tutoriales, pero vamos a recordarlo. Recordar que le damos al control U, se me sintetiza el diseño, se me carga en la placa. Aquí tenemos, con uno de los pulsadores, lo que vamos a hacer es que cada vez que le demos, pues, esto es un biestable tipo T, que ya lo veremos más adelante, aunque ya lo conocemos de los tutoriales, que simplemente es para establecer la entrada, o un cero o un uno. Y esa entrada la quiero visualizar en un LED. Ojo, que viene por aquí por la entrada, por data, pero no se va a capturar en el biestable hasta que no llegue una señal de LOAD. Entonces yo puedo meter aquí el dato que yo quiera, pero no se captura hasta que no venga esta señal. Eso es lo que vamos a probar. Y luego tenemos el pulsador 2, que es el que ya realiza la captura. Es el que activa la señal de LOAD. Es un TIC. Se activa solo durante un periodo de reloj. Y se me va a capturar el dato que hay y lo voy a visualizar. La salida la vemos en el LED 0 y el dato de entrada en el LED 7. Bueno, pues vamos a verlo. Aquí, si yo le doy ahora aquí, le doy a este pulsador, se me pone un 1. Ese es el 1 de entrada, que está en la entrada, que todavía no está capturado. Si le vuelvo a dar, se me pone un 0. Entonces ahora le damos al 1 y con el otro pulsador lo capturamos. Le damos ahora aquí y se captura. ¿Veis qué pasa abajo? Pues el dato que se muestra en el LED 0 abajo, este de aquí, es el que indica que ya se ha capturado. Si ahora, por ejemplo, metemos un 0 y lo capturo, le damos, se captura. Bueno, esto ya lo conocíamos, es un funcionamiento muy básico. Vamos a hacer lo mismo, pero con un panel web. Lo mismo, que esto también lo conocemos, lo estoy haciendo aquí un poco para recordarlo. Va a ser ahora el mismo ejemplo lo que ocurre que ahora, en vez de utilizar los botones físicos, vamos a utilizar los botones virtuales del panel web. Y así tenemos un switch que me permite establecer la entrada. Esa entrada, además, la vamos a sacar también por los LEDs reales y viene por aquí por data y se me mete también en mi registro de un bit. Y cuando le demos al botón Q, entonces es cuando haremos la captura. Igual que antes, mostraremos la salida del registro, la vamos a mostrar tanto por los LEDs virtuales en el panel como por los LEDs reales. Aquí mostramos el dato de entrada y en la parte inferior el dato de salida. Pues vamos a sintetizar este circuito, lo cargamos en nuestro registro. Aquí tenemos ya nuestro panel web con el pulsador Q. ¿Veis? Cambio. Lo puedo ver aquí y lo puedo ver también en el LED físico. Este es el dato de entrada que todavía no ha entrado dentro del registro. Y cuando le doy al botón Q, se captura y me pasa aquí. Y lo vemos también aquí en el... Igual que antes, lo vemos en el LED físico. Ahora voy a capturar un cero. Metemos un cero por la entrada. ¿Veis? Que aunque llegue un cero, el biestable, el registro, sigue valiendo uno. Y ahora captura ese cero y pasa a valer cero. ¿Veis? De manera que con los registros lo que conseguimos es capturar datos exactamente cuando nosotros queramos. Ya sabemos cómo funciona un registro de un bit. Pasamos al siguiente. El siguiente son ya los registros de más bits. En complejidad, el siguiente será el registro a ver que no encuentre. Lo tengo por aquí. Los registros de dos bits. Que es igual que el que teníamos un bit. Lo que pasa es que ahora por la entrada van a entrar dos. Una entrada de dos bits y una salida de dos bits. Pero el resto de señales son iguales. Tenemos la señal dentro del sistema y la señal de carga. Pero ahora se van a capturar dos. Pues vamos a ver el ejemplo que también ya lo conocemos de los tutoriales pero lo vamos a volver a hacer. Vamos otra vez a Ice Studio. Vamos a cargar el siguiente ejemplo que sería un registro de dos bits. Vamos a utilizar los pulsadores y los leds primero. Luego lo veremos con el panel. Este es nuestro registro de dos bits. ¿Y cómo se implementa? Pues muy fácil. Se implementa a partir de dos registros de un bit que ya conocemos que a su vez están implementados a partir de B-Estables-D pero los ponemos en paralelo de forma que por aquí lo que entra me entra mi dato que ahora tiene dos bits pues estos datos de dos bits los separamos en el bit más significativo y en el bit menos significativo y tenemos un registro de un bit que captura el bit de mayor peso y otro registro de un bit que captura el de menor peso. Por aquí están las salidas lo mismo sale el bit 1 sale el bit 0 ambos los metemos en un bus de forma que sacamos una salida de dos bits y la captura se hace en paralelo porque la señal de LOAD carga los dos bits a la vez y de esta forma pues ya tenemos hecho nuestro nuestro billet estable perdón nuestro registro de dos bits. ¿Cómo funciona? Pues exactamente igual. En este ejemplo lo que vamos a en este ejemplo lo que vamos a poner es como la entrada es de dos bits vamos a utilizar un contador de dos bits que mediante el pulsador 1 seleccionamos entre cuatro valores 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1 es decir 0, 1, 2 y 3 en decimal. Esto es la entrada pero esto se queda aquí en la entrada pero todavía no se captura en el registro. ¿Cuándo se captura? Pues cuando apretemos el pulsador 2 que se me activará mi señal de carga mi señal de LOAD y ahí ya sí se cargará el registro y lo veremos en los dos LEDs de salida inferiores y aquí en los LEDs superiores veremos la entrada pues vamos a probarlo lo sintetizamos el circuito control U se me va a sintetizar se me va cargando igual que antes si le damos al pulsador 1 pues aquí vamos vamos viendo 1, 2, 3, 0 vamos cambiando 1, 2, 3 y 0 todos los valores vámonos por ejemplo al 1 si le damos a capturar pues se me captura un 1 igual que antes ahora nos vamos al 2 3 vamos a capturar el 3 se me capturan los dos bits ahora un 0 capturamos el 0 ahora por ejemplo el 2 se me captura el 2 y ya para dejarlo a 0 0 capturamos ¿veis? el funcionamiento exactamente igual pero ahora funcionan los dos bits en paralelo es un registro de dos bits que podemos hacer lo mismo con el panel web vamos a hacerlo también con el panel web ya para tener un último ejemplo de los registros de dos bits sintetizamos este sería nuestro nuestro circuito que vemos que es igual lo que pasa que ahora la entrada nos viene de este componente de aquí que tiene dos switches el interruptor A y B que entra por aquí por datos lo sacamos en los leds reales y además lo llevamos aquí para capturarlo en el registro de dos bits y luego tenemos el pulsador virtual Q que cuando lo apretemos se genera la señal de carga del OAD y la salida del registro pues la vemos igual que antes en los dos leds reales y también lo vemos en los leds virtuales en los leds virtuales vemos tanto los dos bits de entrada como los dos bits de salida lo vemos todo por duplicado en virtual y en leds reales bueno pues este ejemplo lo sintetizamos lo metemos dentro voy a preparar aquí el panel vamos a activar la cámara ya está cargado y ahora le damos valores pues con los con uno con los switches A y B le vamos dando los valores de entrada por ejemplo el valor 3 ahora lo capturamos también lo vemos aquí ahora lo capturamos y me sale aquí ahora voy a capturar por ejemplo el 1 pues le damos y se me captura el 1 voy a capturar el 2 le damos y se me captura y por último captura el 0 y se me queda todo apagado ya sabemos cómo funcionan los registros de de 2 bits pero aquí esta implementación la hemos hecho utilizando bloques de Ice Studio muy fácilmente colocamos los leads en paralelo y me sale obtengo el registro de 2 de 2 bits pero es lo que tenéis aquí en la wiki pero imaginaos ahora que tenemos que implementar uno de 32 bits pues hombre lo podemos hacer la manera de hacerlo sería igual ponemos los los registros de 1 bit en paralelo ponemos 32 registros de 1 bit en paralelo con toda la señal la señal del load que capture que llegue a todos y ya está es así de fácil lo que pasa que es tedioso y para eso están los lenguajes de descripción hardware este ejemplo de 2 bits exactamente el mismo ocupando los mismos registros lo podemos implementar en lenguaje Berilog de esta forma que veis que es mucho más compacto si no sabéis Berilog no lo vais a entender pero os estoy transmitiendo un poquito la idea con este trozo de código describimos exactamente el mismo hardware le estamos diciendo que estamos colocando dos biestables en paralelo y que todos se van a cargar con la señal del load la ventaja que tiene es que si aquí cambiamos este parámetro n por 32 y le cambiamos las salidas de aquí pues ya tenemos un registro de 32 con las mismas líneas de código sin embargo si lo hacemos en bloques pues tenemos que añadir muchos bloques con muchos cables y etiquetas y es un poco más tedioso la realidad es así lo que está dentro del chip es esto son registros de un bit en paralelo que a su vez están hechos con biestables de tipo D y hay cables reales que están funcionando lo que pasa que a la hora de diseñar pues si utilizamos el código Berilog es más compacto yo los ejemplos salvo salvo en esto de los registros y algunos de muchos bits siempre trabajaré con ese estudio para enseñaros el pensamiento hardware pero una vez que ya sabéis pensar en hardware luego resulta muy cómodo pasarte a Berilog porque haces lo mismo pero de una manera más compacta y ya para terminar esta parte que ya os lo he avanzado pero si ahora queremos implementar un registro de nbits que esto ya no lo voy a hacer pues la idea es la misma solo tenemos que poner pues más registros en paralelo y es la misma filosofía aquí están en la colección IceMem que es la que estamos utilizando aquí que tiene todos los elementos de almacenamiento pues este sería nuestro registro de un bit esta es la pinta que tiene uno de dos bits veis que es exactamente igual pero simplemente cambia esto este sería de tres bits este de cuatro bits este de ocho bits y en la colección podéis encontrar de muchos más bits y os podéis crear vosotros el registro de la capacidad que necesitéis en función del proyecto que estéis haciendo esto es todo desde ObiJuan Academy que las FPGAs libres os acompañen